Por alguien como tú serás capaz de buscar Cosas imposibles de hallar Porque alguien como tú solo se puede encontrar Una vez por vida y no más Por escuchar de ti vaya palabra de amor Subirá para ganar hoy Con solo presentir lo que quisieras de mí Sacrificándome su fin Ah, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniendo los los doy Ah, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniendo los doy La luna, el cielo, el sol Por alguien como tú serás capaz de buscar Cosas imposibles de hallar Porque alguien como tú solo se puede encontrar Una vez por vida y no más Puedes escuchar de ti Dicenial La luna, el sol Eso es sofr Mortar Pues sentí hui Sof